Muy buenas a todos mi gente bella, ¿cómo están chicos y chicas? Para este primer video gameplay vamos a jugar a uno de mis juegos favoritos, el Star Wars Jedi Survivor. Ya una vez dentro, nos vamos a las opciones para que vean cuál es la configuración gráfica que tiene el juego. Actualmente tiene la resolución máxima de mi televisor, todos los settings están en épico, sincronización vertical apagada, trazado de rayos apagado y el FidelityFX Super Resolution 2 en calidad. Estos tres yo siempre prefiero apagarlos, desenfoque en movimiento, granulado y aberración cromática me parecen bastante inútil y tienden a consumir recursos. En cuanto al audio, les recomiendo para aquellos que no quieren que les esté saltando el copyright a cada rato, sabiendo de quién es dueño la franquicia, la marca, Star Wars, es preferible quitarle la música. Por más de que el juego se siente un poquito vacío, un poquito muerto, sin la música, si quieren dedicarse a grabar videos en YouTube con respecto a Jedi Survivor, por ejemplo, quítenle la música. Por lo menos mientras vayan a grabar, después de que graben, si van a seguir jugando, pónganle su música. La verdad que tiene un soundtrack espectacular, como el de todas las películas, pero a nivel de streaming, de grabación y eso, quítenle la música. Ya estamos dentro del juego. Por aquí, si mal recuerdo, había visto un mini jefe. Vamos a ver si empezamos por todo lo alto, con un enfrentamiento de los complicados. Ahí está. Cuidado. Mortadelo. Vamos para la parte de arriba. La razón por la que no estoy usando los lentes tácticos es porque, no sé, se me están empañando muchísimo cuando estoy grabando y no veo nada. Definitivamente no veo nada con los lentes tácticos puestos. Uy, casi me caigo. Ahora me he distraído. Entonces, para que la grabación no tenga tantos problemas, prefiero jugar sin los lentes. Ya esta zona la había explorado antes, pero quería cerciorarme que no se me queda nada por fuera. Está indefenso. ¿Indefenso? Ya te aviso. Matarme no nos detendrá. ¡Vos! ¡Mi sangre! Ajá, ya habíamos dicho que esta puerta no tiene acceso. Ok. Vamos a devolvernos entonces. O sea, este lado es que no he explorado. Por aquí no se puede pasar. Antes de que se me olvide, vamos a colocar las métricas. Se me había olvidado. Recuerden que estamos jugando con la RX 580 de la marca Soyo. Como pueden ver. Vamos a reiniciar un momentico los parámetros. Ahora sí. Nos está dando un averaje de 37 FPS. Aproximadamente. Va variando entre 37, 40, 38. De hecho, dependiendo de la zona, dependiendo de qué tantos efectos, de qué tanta gente haya en ese momento. ¿Por allí he estado? No. Para cruzar ese lado tengo que venir por aquí. O por aquí quizás. Prefiero no dedicarme mucho a la historia de estos gameplays que estoy haciendo para el canal. Ya que no sé si todas las personas que tengan acceso a mi canal ya hayan pasado el juego. Entonces, para no arruinarles las distintas sorpresas que pueda tener el juego. Prefiero dedicarme principalmente a la exploración. Aquí no hay nada. No, es que para acá no hay nada. La verdad me encanta que este juego haya... Bueno, no sé si todos los mapas serán así. Como les digo, apenas estoy empezando a jugarlo. Me encanta de que sea tan abierto. Me pareció que el Fallen Order, que me parece igualito un excelente juego. El Fallen Order me parece un poquito más cerrado, más lineal. Pero estos mapas tan gigantescos, de verdad, que me parecen extraordinarios. Me parece excelente. Yo creo que para ahí y para allá tenemos que darle toda la vuelta al mapeado. ¿Para qué se puede entrar? No. Esto me recuerda tanto a Dark Souls. Tienes 400 puertas y ninguna se abre del momento. Todos se abren a través de otros caminos, de otros pasadizos. Si no, yo creo que por más... Vamos a tratar de llegar allí. Y si no se puede pasar, seguimos entonces. Será con la historia, porque ya lo he explorado bastante. Y no creo que haya nada distinto entonces. Este es el punto de partida. Vamos a reponer la salud. Me acuerdo que por allá, en esa montaña, me enfrenté a un rancor. Lástima que no lo grabé. Para ese momento no tenía preparado, como quien dice, todo el set de grabación. Fue una batalla espectacular. Espectacular. Ven que los FPS ahora están en 40 de averaje, 45 actualmente. Todo dependerá mucho. No, 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 no. ¿Crees que puedes engañarnos? Espera. Esto es un malentendido. Oye. Déjalo ir. Eso. No podemos hacerlo. Él nos vendió una reliquia invaluable. La llave que hemos estado buscando. La cuestión es que... ¡Es falsa! Pensaba que era de verdad, Reibis. ¡Lo juro! Oh. Yo te creo. Pero este tipo de errores no los puedo tolerar. Que esto sea un recordatorio de lo que ocurre cuando te metes con los piratas del caos. ¡Mátenlo! ¡Oh, no! ¡Basta! ¡Ajá! Se puso buena la cosa. ¿Dónde queda ahí? Recuérdale a nuestro amigo porque los suyos deberían estar muertos. Toma esto, es rápido. ¡Sí! Mal movimiento. ¿No puedes? No podrás darme. Uy, casi Impresionante La próxima vez que quieras pelear Te las verás con nosotros Qué gusto ver a uno de los tuyos en acción Luego de todos estos años Noble caballero Jedi Si bajas las manos Me retiraré en paz Nos vemos ¡Es él, Doma! ¡El que se enfrentó a los piratas del caos! Bien, ya es suficiente, Torgul ¡Torgul, ven aquí! Sí ¿Tú eres Doma? Pues sí, soy yo ¿Tienes un nombre? ¿Yedai? Conquestis Podemos beneficiarnos Gracias Jefe derrotado No quedó ni el cadáver Mercancía Ay, es vendedora entonces Ven, estas cosas no las tenía la anterior O sea, eso me gusta Para que tengas nuevas mecánicas Nuevas Nuevas interacciones Por aquí había un sitio Que no hemos accedido A ver Por aquí, ¿no? Sí A ver Esto creo que no lo he explorado Aquí tenemos un eco ¿Por qué me trajiste aquí? No me agradas Y yo no te agrado Así es Pero me molestas menos Que el resto de la gente En este pueblo olvidado Y creo que sientes lo mismo ¿Qué dices? Escúpelo ya Solo digo que esto Es una cita Y estamos en ella Y que si no te gusta Pues qué lástima Algo habrá que hacer Con eso después Yo me imagino Que los mundos Serán revisitables Como sucedía En el Fallen Order Que después Que aprendías Ciertas habilidades Ciertas técnicas Podías revisitar Nuevamente los mapas Ajá Y ahora como yo bajo De aquí Sin partirme las piernas Me imagino Que por aquí Uff Por aquí Definitivamente No se puede Aquí hay algo más Que si se podía pasar Ay Casi lo olvido Otra vez Como pueden ver Es Muy bueno Que de verdad Que esta tarjeta Tenga los 8 GB De VRAM Porque Estamos en 7.2 GB De uso Quizás Con una resolución Mayor Se llegaría Incluso A superar Los 8 GB De VRAM Digamos que Es como que La ventaja Que tengo yo Con la resolución De mi televisor Y las temperaturas Se mantienen Excelente O sea 65% 65 grados Perdón De temperatura Teniendo la tarjeta De video Prácticamente Al 100% De uso Muy bueno O sea Se mantiene Bastante Bastante estable El rendimiento Sobresaliente El core clock Siempre se mantiene Alto Es raro Que tenga altibajos El memory clock Siempre se mantiene Estable En 1750 MHz Que eso es una de las cosas Que vi mucho En otras tarjetas Otras 580 Mejor dicho Pero de otras marcas Y era que El core clock Nunca llegaba Nunca llegaba a ser Lo que se prometía No sé si me explico O sea Siempre estaba muy Por debajo De 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 lo que realmente Decían En el GPU Z En las reviews De las tarjetas De video Propiamente Algunos Algunos dicen Que es por el tema De la BIOS Que como muchas De esas tarjetas Por no decir Todas Pero no creo Que todas Pero muchas De esas tarjetas Vienen de engranjas De minería Que ya Cerraron Con la parcial muerte Del Bitcoin Y todas esas Criptomonedas La BIOS Le bajaba mucho El core clock Y no sé Qué clase de BIOS Le colocaban nuevamente Para la venta Pero no se alcanzaba No se alcanzaba Ese límite O ese rango En el que ellos Prometían que se iba A mantener la tarjeta Sino que se mantenía Muy por debajo Y hacía que los FPS Y que los juegos No fueron Con el suficiente Rendimiento Con el que se supone Deberían tener En este Con esa tarjeta De video O sea Por eso yo pienso Que la marca Soyo Es una de las Que ha hecho Un mejor trabajo Con las 580 Vuelvo y repito No sé si todas Son traídas De granjas De minería No sé si todas Sean usadas Bueno Usadas obviamente Que sí Ahí tiene que haber Algo porque Cuando uno ve El PCB De la tarjeta No es tan Púlcre Y tan limpio Como una tarjeta De video original Ya sea MSI Gigabyte Etcétera Pero Ah ¿Por aquí Se puede pasar? No Me imagino que más adelante Sí Pero es eso Pienso que la marca Soyo Destaca Es por eso Hasta ahorita He adquirido Dos de ellas Una para mí Que es la que estoy usando Ahorita actualmente Y una para un cliente Y la verdad Que ambas Han rendido De manera excepcional Como les dije En la reseña Ya la de él Vino con Fan cooler Bastante Bastante distinto Al mío En cuanto a colores En cuanto a la forma Como tal De los De las aspas Del ventilador Incluso la de él Tiene Backplate Y claro Rinden igual Pero rinden igual Tienen la misma Tasa de FPS Pero A lo que me refiero Es que el core clock En ambas Funcionando Al 100% Al 100% Nunca han estado Por debajo De De lo que promete Este tipo De tarjetas De video Ok Sigamos entonces Ya entre poco Voy a ir cortando El video Ya lleva bastante rato Viejos túneles De contrabando Siempre guarda Un par de trucos Bajo la manga Coño Se quemó el pobre Bugglings Fueron ellos Los que espantaron A Gris Estás a salvo Amiguito Has estado asustando A Gris Aquí abajo Hola Pequeñín Me imagino Que es por aquí Que es por aquí Que es por aquí Excelente Otro punto de habilidad Creo que la cuestión Es por arriba De todas maneras Déjame explorar Por aquí abajo Creo que ni más nada No Por arriba entonces Cuidado a ti amigo Nadie ha usado Estos túneles En mucho tiempo Polvoriento Y abandonado Más chatarra Solo Gris Aceptaría La basura De alguien más Y pondría Más basura Ay su madre Por allá Por allá La puerta Está brillando Así que puede Que sea por allí Por allí No creo Por allá Si me lanzo Puedo engancharme Pero no estoy seguro De eso Vamos por lo seguro Ah no Me pareció Que estaba brillando Esta se abre Del otro lado Ah Como todas las puertas Aquí Interactuar ¿Es esto? Ah El giroscopio De la nave Ah ¿Por qué mirar Si se puede saltar? En cuanto antes Llegamos con Gris Más pronto podremos Deberíamos revisar esto La fuerza Me acompaña Un momento La relación El efecto Ralentizado No voy a esperar Que se reúnan Dos puntos Más Hora de moverse Uy Llegué De vaina Jijiji 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 ¿Por aquí puedo correr? Ah, sí ¡Ah! Me fui Ya, ya, ya Mala mía Ok ¿Qué es este lugar? ¿Qué pasa, amigo? Parece que aún hay energía Veamos si funciona algo por aquí ¡Uy, mío! Me imagino que aquí No ¿Aquí? Nada mal ¿Crees que podamos pasar por ahí? Cuidado, Pidi Ah, esa es la reliquia que estaba buscando el otro El pirata